Hola gente de Youtube como están espero que bien bueno y vamos a hablar teorías de Space 2. La historia del mapa sería que como los pollos estaban invadiendo el mundo, un país decidió hacer una nave para cada ciudad de su país o para todo el mundo aunque no es posible para todo el mundo pero los ciudadanos que estaban en las naves estaban normal pero se murieron y puede ser por 3 razones, la primera es que murieron de hambre porque no había tantos recursos para toda una ciudad para que sobrevivan en el espacio. La segunda es que murieron porque no tenían tantos trajes espaciales y tanques de oxígeno para los ciudadanos y murieron asfixiados y la tercera es porque los pollos se dieron cuenta donde están e hicieron una nave parecida a la de los ciudadanos y atacarlos. Bueno la respuesta de esta pregunta es fácil porque los pollos entraron secretamente a las naves y mataron a los guardias, luego fueron a armería y se encontraron con el francotirador láser, la ametralleta láser, la doble uzi láser, la escopeta láser, la doble pistola roja, el revolver láser, el doble revolver y el arma láser nuclear. Bueno en el mapa podemos ver un portal gigante pero el portal es de los pollos y cayeron a la tierra y vieron a los humanos como una amenaza pero hasta ahora es poco probable decir que los pollos son alienígenas y a poco probable me refiero que los pollos tienen naves de alienígenas en su inventario. Bueno yo tengo una teoría porque en Space Duo vemos que hay rocas o meteoritos o como se diga pero podemos ver que no se mueven y las naves tampoco así que puede ser que el tiempo está pausado por los artefactos de los pollos y bueno gente hasta aquí el vídeo de hoy dejen su like si les gustó el vídeo y si les gusta mi contenido pueden suscribirse y pueden dejarme sus teorías en los comentarios adiós